El tema de desabastecimiento de alimentos, bueno, Quito el día viernes estaba en 20%, situaciones críticas, afortunadamente se pudo ingresar 30 camiones para los diferentes mercados, bueno, en total 60 camiones, y eso elevó entre 40 y 60%, datos dados por el municipio de Quito. Es decir, si estamos nosotros en desabastecimiento de alimentos, Zimbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar, Chimborazo, Cañara, Azuay, significa que están en situaciones críticas, entendemos en el orden del 20 y el 30%. Desabastecimiento de combustible, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pastaza, Zamora, Chinchipe, y de GLP, Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Morona, Santiago, Orizana, Pastaza, Pichincha, Tunguragua y Zamora, Chinchipe. Es decir, las mismas provincias que tienen obviamente la mayor cantidad de cierres. Si la Mesa 2 de Salud, por eso estamos aquí todas las instituciones, ha puesto ya el nivel de alarma de situación crítica, es porque las condiciones ya no dan para más. Por eso les pedimos de favor. Yo creo que el presidente mismo lo ha dicho, es una protesta legítima. Por eso hay que sentarnos a una mesa. Pero ya los hechos, no creo que la protesta legítima tenía el sentido de poner en riesgo la vida de compatriotas. No tiene el sentido. Por lo tanto, por eso les pedimos de favor nuevamente, como un tema humanitario, permitir el paso de este convoy que esté en Molleturo. Y que por tratar de, por la necesidad, se inclusive, usted ha visto, se ha puesto en riesgo inclusive la vida de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es bastante complicado y les pedimos de favor que permitan el paso, reitero, en Molleturo. La situación es muy crítica en la ciudad de Cuenca. Tal vez, perdón, la situación del ECU de Maca, ¿cuál es, Aclometro? A ver, el ECU de Maca se está tomado ya desde el día de ayer. Ya vamos a más cerca de las 36 horas de toma. Pudimos evacuar a nuestros funcionarios hacia el hospital. No se olviden ustedes que los funcionarios del ECU viven un estrés permanente por atender emergencias todo el tiempo. Y a esto le sumamos el riesgo de su vida en este día. Sabemos que han destruido la infraestructura de la parte administrativa. Entiendo que no la parte de videovigilancia y de la sala de operaciones. Y todas las emergencias las hemos, de acuerdo a nuestro plan de contingencia, las hemos evacuado hacia la ciudad de Rivamba. El ECU 91 de Rivamba está articulando estas emergencias. También el llamado es una institución que articula emergencias, que salva vidas. No puede estar tomada por manifestantes de la manera como se lo hizo. No entregan la infraestructura, no podemos arriesgar a nuestros funcionarios. Está cercada a las cuatro vías hacia el ECU 911. Y bueno, cuando nos entreguen veremos ya la magnitud de los daños, pero entendemos que hay daños a toda la infraestructura administrativa del ECU 911 de Maca. Hasta el momento de hoy no nos han entregado. No quieren ni siquiera el diálogo para que se haga una entrega. Y también, obviamente, las articulaciones de las emergencias en ese mismo sector, para los mismos nativos, y se ve complicado, porque tenemos que enrutar hacia el ECU 911 de Rivamba.